¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Mosaico de hoy miércoles, siempre por los aires de manía y aprovechamos de saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan cada tarde para saber lo que está pasando en nuestra región. Y hoy vamos a ahondar muy profundo porque tenemos una autoridad regional, así que vamos a dar la bienvenida a Bernardo Cornejo, exalcalde de la comuna de Litueche y actualmente core por la región de O'Higgins. Bernardo, usted ha sido un verdadero defensor de estar constantemente peleando porque se abran los espacios públicos como por ejemplo son los accesos a las playas. En la última conversación que mantuvimos había una visita del Ministro de Bienes Nacionales y dentro de eso, ¿cuáles son las medidas y en qué se ha avanzado? Porque había un conflicto con un dueño de un predio puntualmente que todos lo vimos que negligentemente se rehusaba a acatar la ley y a respetar que los bienes nacionales y todo lo que son accesos a las playas es un derecho de todos. ¿En qué está hoy día eso? Ha pasado un año desde que nosotros hicimos la denuncia pública a través de un canal de televisión y posteriormente con todos los medios de comunicación nacionales y de la región, en que denunciamos el incumplimiento de la resolución número 5 del año 1984. La norma legal que está establecida en un decreto presidencial del año 1977 establece que quienes conlinden con el mar, propietarios privados, tienen la obligación de conceder una vía de acceso siempre y cuando alguien la solicite, cualquier persona natural o jurídica. El año 1984 la agrupación de pescadores de Cardenal Caro solicitó 5 vías de acceso en las playas de Pichilemo y Litueche. Esa resolución está vigente hasta el día de hoy. Lo que ocurrió es que por el pasar de los años nadie se preocupó de que esos caminos existían y que esos accesos tenían que ser respetados y los dueños y los propietarios fueron cerrando esos caminos. Bernardo, una aclaración. Se suponía que para la región de O'Higgins teníamos que disponer de 6 o 5 accesos de los cuales a través de estas personas se logró la apertura de dos. Con esta, podríamos decir, falta de perseverancia quedó como en el olvido. ¿Qué pasa con los otros accesos también? Bueno, pasa que solo para separar, Topocalmo lo abrimos, que está en la misma resolución, en el año 2017. Ya está abierto con un fallo jurídico del año 2009, cuando yo fui alcalde de la comuna de Litueche, porque Topocalmo es de Litueche. Las otras son de Litueche y Lemo. Y abrimos en febrero del año pasado la playa Mónaco, que está en la comuna de Litueche y Lemo. Con todos los pormenores que hubieron, cierre de portones, apertura, conflicto con los señores Jaramillo, que son los propietarios del fondo, etc. Pero finalmente se logró abrir. Se cursaron las multas, no las que quisiéramos, pero algo se cursó finalmente este año, después de un año. Y quedan todavía tres playas que no se han fiscalizado de la forma que deberían. ¿Quiénes son las familias involucradas y por qué no se ha podido lograr abrir estos espacios? Bueno, ahí tenemos la familia Parragués, de empresarios de Pichilemo, que son dueños del Fundo Santa Marta, y por ahí se accede la vía que da a esa playa. Luego está la playa Alto Colorado, que es de la forestal Nilahue. Se accede por el Fundo Alto Colorado, por eso se llama así. Y luego Panilonco, que es la del señor y empresario Francisco Javier Errazuri, que esa vía de acceso, lo que hizo él fue cambiarla. Esa vía de acceso accedía cerca a su propiedad, a su casa, que está a la orilla del mar, y cambió la vía de acceso para que no pasara lejos de su casa. Como la cambió, nosotros entendimos que no había mala onda y no quisimos tampoco perjudicarlo a él en su privacidad. Entre comillas, nos quedamos callados. Pero, ¿qué ocurrió? Que con el pasar de los meses, este señor empezó a ponerle obstáculo a la nueva vía. La angostó, le empezó a hacer zanjas por la orilla, evitando el paso de cualquier vehículo normal. Eso es el equivalente a una servidumbre, ¿no? Sí, las vías de acceso no son caminos públicos. Son caminos que configuran un hecho en particular cuando se concede la resolución. Cuando se concedió la resolución, en el año 1984, los caminos existían. Que eran los mismos caminos que usaban los dueños de los fundos, por lo tanto son vehiculares. No son senderos, ni caminos peatonales, sino que caminos vehiculares. Y estas concesiones se generan en común acuerdo con los propietarios. El intendente fija eso en común acuerdo con los propietarios. Y eso se fijó en común acuerdo con los propietarios en el año 1984. Lo que ocurre ahora es que el señor Errazuri, habilidosamente, se saca el camino de cerca de su casa, evita que los ciudadanos puedan acceder por cerca de su propiedad y la traslada kilómetros más allá. Pero el problema es que con eso no había problema, si nosotros no estábamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es que él empieza a ponerle obstáculos al camino nuevo. Y además, bienes nacionales no fiscaliza y no actualiza ese cambio de camino. Porque el camino está fijado por una resolución. Es un instrumento legal. Una consulta, Bernardo. Por ejemplo, él puede poner, claro, estos obstáculos, pero por ejemplo, aunque sea una servidumbre, que no es un camino público, puede por ejemplo la municipalidad de Pichilemu, porque están insertos en esa municipalidad, por ejemplo decir, bueno, vemos que este camino se ha cerrado, pensemos no en la malintención del empresario. Puede decir, mire, necesito venir con maquinaria y ampliar este camino. ¿Puede, por ejemplo, tiene que contestar? No. Porque sigue estando dentro de un recinto privado. El camino sigue siendo del dueño del predio. Y nadie lo puede intervenir con maquinaria. Sí, se puede intervenir. En la medida que, en este caso, bienes nacionales, que tienen la intuición legal de la vía de acceso, firme un convenio con la municipalidad y la municipalidad se comprometa a pasarle máquina a ese camino de mantención. No ancho ni nada que perjudique el resto de la propiedad. ¿Y esa instancia por qué no se ha generado? No se ha generado porque yo creo que nadie entomó el tema. Los alcaldes, en lo general, tienen muchas cosas de las cuales preocuparse y seguramente nadie hizo la denuncia. Si esto parte cuando abrimos, tomo calma. Y parte luego la gente de Pichilemos se entusiasma cuando ve que yo, como exalcalde y consejero regional hoy día, me hago cargo de esta denuncia y tomo esto. O sea, a medida de una gestión también la gente va conociendo sus derechos, los va validando y por eso como que va viendo un poco más que tiene posibilidades y no que de repente le vayan cercando, cercando, cercando y vive en playa, pero al final no tiene playa. Entonces, además, los pescadores son gente tranquila, no son gente de trabajo, gente que se dedica, en este caso, a sacar la salga. Y con mucho sufrimiento ellos asumieron la condición. Pero, claro, cuesta también movilizarlo. No es lo mismo hacer una movilización social en San Fernando. A lo mejor que tú puedas movilizar a una población completa a que tengas que movilizar a 1.500 pescadores que están distribuidos en una área geográfica muy compleja. Entonces, hemos tenido que de a poco ir haciendo esto. Hoy día tenemos un movimiento que se llama Playas para Todos, Camilo Jiménez del Bosero. Tenemos más de 200 personas que nos acompañan en este movimiento. Pero eso ha costado lágrima y sudor. Ahora, en esto que ha costado sangre, sudor y lágrimas, podríamos decir, porque igual pasaron mal momentos con la familia Jaramillo y todo. Por ejemplo, hubo un pronunciamiento también de la moneda. ¿Qué dijo la moneda? Porque esto tuvo un fallo, fue a tribunales, porque se buscó todas las instancias. Bueno, ese es el problema que nosotros tenemos contra el gobierno. Creo que el gobierno cometió un error. ¿Qué podría ser por desconocimiento, tal vez? ¿O falta de fiscalización? Yo en lo personal creo que no. Yo creo que no es por desconocimiento. O sea, esto no es que sea abogado para entenderlo. Y yo entiendo que los gobiernos tienen muy buenos abogados, por lo menos. Por lo tanto, la interpretación de la norma legal es algo que ellos deberían saber muy bien. Lo que yo más bien creo es que aquí hay una suerte de protección contra un sistema neoliberalista que hoy día ha permitido que los latifundistas o ex-latifundistas hoy día industrializados mantengan esta privacidad en sus casas que tienen a la orilla del mar, de ríos y lagos. Se tomen atribuciones. Y se tomen atribuciones y no quieren ser... No son parte de la ley. Están acostumbrados a una forma. Y esa forma, hoy día, como dice el dicho, Chile despertó, Chile cambió, la gente está mucho más empoderada y ellos no lo quieren aceptar. Y yo creo que el gobierno ahí hace esto de poner, instalar esta maña jurídica, porque lo que hicieron fue que en la respuesta a los recursos de protección interpuesto por la familia Jaramillo, el gobierno, el presidente Viñera, lo que hace es decir que las otras playas cumplen al tener accesos peatonales. Y ahí se comete un error grave que después obligó a fines de este año al intendente de esta región a sacar una resolución complementaria diciendo que las vías eran vehiculares, porque la norma legal en ninguna parte establece que las vías son peatonales ni vehiculares. Habla solo de vías de acceso. Tú te vas al diccionario español y dices que vías de vehículo y de acceso es de accesibilidad que tú puedes transitar. Además, por la costumbre y los planos están establecidos. Súper clara la resolución. Bueno, me gustaría también saber cuál ha sido el parecer y la gestión que ha realizado el Ceremi de Bienes Nacionales. Vamos a escuchar algo de música a esta hora y nos vamos con algo nacional. La Rue Moria nos acompaña. Blues a dos mujeres. Enseguida regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. El invitado del día de hoy es Bernardo Cornejo Core, de la región de O'Higgins, conversando toda la gestión que se ha venido realizando para permitir el acceso a lo que son las playas que tenemos en nuestra región y que ha pasado por resoluciones. Y la última consulta, Bernardo, era cuál es el rol que ha jugado el Ceremi de Bienes Nacionales, que es como la autoridad más cercana que debería estar en terreno y de pasar de primera mano, podríamos decir, los antecedentes a las máximas autoridades. Bueno, ellos han hecho un rol de visibilizar a bienes nacionales en terreno, fiscalizando, pero en la práctica eso no ha sido casi nada. Cuando digo en la práctica la resolución final. Cuando abrieron la playa en febrero del año pasado, con la subsecretaria, el Cerem y todo el mundo, rompieron los candados, conocido por todo Chile, después de eso era la primera multa que se iba a generar en Chile, anunciado por todo el mundo, la primera multa, que no era menor, de 500 a 5 millones de pesos. Bueno, esa multa nunca se generó, hasta el día de hoy, porque bienes nacionales no se hizo parte en el proceso con abogados ante el juzgado policía local de Vichilema. Las únicas dos multas generadas están hechas por el Movimiento Playas para Todos, que fueron personas que denunciaron, y se generaron ahora y que son no más de 3 millones de pesos que va a tener que pagar, en este caso, la familia Jaramillo. Por lo tanto, el rol que cumplió bienes nacionales ha sido mediocre. Débil, podríamos decir. Ha sido mediocre, porque, mira, generaron una serie de visitas que no se materializan finalmente en la apertura, ya sea de este camino o del otro. De hecho, ellos han autorizado el cambio de vías, como el que acabamos de hablar, o como el de Santa Marta, sin hacer el cambio en el instrumento legal. Generaron una nueva vía de acceso en Tanomé, que es otra playa, que no está en la resolución número 5, y la genera el intendente, la acredita y todo, pero no se puede bajar en ningún tipo de vehículo normal, solo 4x4. Entonces, han ido generando, sí, mira, para la tele estamos todos bien, para la radio, para los medios, pero en la práctica se genera esta especie de complicidad con los propietarios. O sea, un camino en paralelo que solamente se requiere un vehículo 4x4 para poder llegar. Sí. Y no como el acceso, porque todas las familias tienen un 4x4 para llegar. Ahora, dentro de qué es lo que se espera, Bernardo, en qué materia avanzar y qué... Porque quiero hacer hincapié. La región de O'Higgins turísticamente proyecta 3 fortalezas, entre muchas, pero quiero destacar lo que es Cordillera de San Fernando, lo que es el Valle de Colchagua y justamente las playas. Al no tener estos accesos, se estaría viendo mermada también la economía y uno de los puntos potenciales para la economía de todas estas comunas. Yo te voy a dar un dato. Hoy día, la región de O'Higgins tiene más playas privadas que públicas. Tiene una longitud de alrededor de 130 kilómetros de largo la costa de O'Higgins. Y tiene 17 playas que aún no se generan las vías de acceso. 17 playas cerradas en este minuto. Entonces, efectivamente, estamos en una situación bastante en desmedro de otras regiones en términos del uso del borde costero. Aquí hay dos o tres acciones que hay que generar. La primera es hacer cumplir la norma legal en este aspecto, en esta ley que hoy día existe. Y para lo cual nosotros no vamos a parar. Hemos comprometido, estamos con abogados y vamos a llegar hasta las últimas instancias. Y lo estamos haciendo. De hecho, bienes nacionales a propósito del reportaje que ahora fiscalizaron al señor Errazuri. Esperemos que se cumpla y vamos a estar pendientes de cada una de ellas. Pero en paralelo estamos trabajando dos o tres proyectos de ley. Uno que tiene que ver con generar el cambio de norma que mejore las condiciones desde el punto de vista legal respecto de las multas y respecto de los accesos. Y nos estamos haciendo parte en los tribunales de justicia con nuestro abogado. En este caso tenemos el abogado Rincón, que nos acompaña en esta situación. Tampoco tenemos mucha plata para pagar un bofet de abogados. Eso pasa en regiones. Claro, eso pasa en regiones y sobre todo cuando son movimientos ciudadanos. Y por otro lado, en mi condición de CORE y de presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, yo estoy trabajando en los planos reguladores. Y estamos en la actualización del intercomunal del borde costero donde pretendemos, digamos, y yo voy a exigir por lo demás ahí que se proyecten las nuevas vías como caminos públicos y nuevas costaneras como públicas de tal manera que el día de mañana podamos trabajar la ley de expropiación. Bueno, y con mucho conocimiento de causa en su situación, Bernardo, porque usted viene de esa zona, la conoce perfectamente, sabe lo que significa el alto impacto de tener abiertos estos accesos.